Bueno morraleros, vamos con la tertulia semanal y lo hacemos de la mano y en compañía de un gran equipo de cazadores, jóvenes, amantes de la naturaleza y de la gestión, un equipo que ha puesto en marcha un gran proyecto que de salir adelante y que ojalá sea así, puede marcar un antes y un después, tanto para el sector cinegético como para la sociedad en general, un proyecto que ahora nos lo van a presentar, pero que como adelanto os puedo decir que se trata de una serie documental para emitir en abierto en las principales plataformas de series que todos conocemos. El proyecto ¿Por qué cazas? El equipo, los John Webb Hunter y la Fundación Artemisan y representando a ambos, pues está hoy con nosotros Ignacio Ducai, CEO y cofundador de John Webb Hunter. Muchas gracias. Ignacio, bienvenido a Almorral, ¿cómo estás? Pues con muchas ganas, la verdad. Te voy a ser sincero que llevo escuchándote mucho tiempo y, joder, pues un orgullo por el personal podréis estar aquí compartiendo estos... Igualmente, y además, oye, que os habéis desplazado a esta casa, estamos aquí grabando en persona, que en verdad luego las tertulias quedan mucho mejor cuando es de tú a tú y no es por teléfono, que cuando ya tienes cierta confianza ya se nota esa calidez y esa confianza, pero de primeras yo siempre intento hablar con los tertulias un poco para romper el hielo, para que se sientan como en casa, pero en esta ocasión, bueno, pues no ha sido necesario, nos conocíamos ya de antes, pero ahora ya, bueno, pues es mucho más cercano y queda mucho mejor. Y a mí personalmente me gusta porque es un recuerdo que grabado lo tienes de por vida, entonces ya tengo una historia contigo para verme cuando tenga 90 a 100 años, ¿sabes? De mira ahí qué piolines éramos cuando era más pequeños. Bueno, te voy a hacer una pregunta. La clave está en por qué cazas, ¿no? Al final salimos de caza una y otra vez, pero es verdad que no nos paramos a pensar, vamos, yo por lo menos no me he parado a pensar detenidamente hasta que no ha salido vuestro proyecto, el por qué cazo. O sea, yo os hago a cazar y además, bueno, lo he dicho en el vídeo que nos habéis pedido, ¿por qué cazas? Digo, cazo porque me gusta, porque me apasiona, porque he vivido desde pequeño, pero realmente nunca nos hemos, yo nunca me había parado a pensar por qué cazo. Cuando nos lo hacemos nos salen innumerables motivos por los cuales cazamos. ¿Esa ha sido la clave? Bueno, en primer lugar decirte que no eres el único que le ha pasado esto. O sea, que ha habido muchísima gente que cuando le hacíamos esa pregunta se paraba y decía, espérate, espérate, que necesito un par de minutos para pensarlo porque no me había parado a ver la pregunta. Pero bueno, cuando ya se ponen en su mood para centrarse y preguntar, y responder a la pregunta, perdón, pues ya es que hablen con el corazón. Siempre pedimos lo mismo al responder esta pregunta de responde por el corazón por qué cazas. Y claro, cuando entran en esa dinámica de pensar, joder, pues cómo fueron sus inicios, por qué hacen lo que hacen, y darle sentido a la caza respondiendo a la pregunta de por qué cazas, entiendes mucho más por qué lo haces. ¿A ti te pasó? Bueno, es que yo creo que desde el primer momento es como que he luchado por entender el por qué cazo, ¿sabes? Entonces mi respuesta era cazo porque creo que lo llevo en la sangre y que todos lo llevamos en la sangre, pero una cosa es que lo desarrolles o no. Entonces cuando lo desarrollas y lo llevas a conectarlo con la naturaleza es imposible desvincularte y entonces cazo porque uno, lo llevo en la sangre y dos, por eso es parte de mi vida y va a ser siempre parte de mi vida. Bueno Ignacio, ¿qué te parece? Iba ya a entrar en materia, pero yo creo que antes de entrar en materia sería conveniente ponerles a todos los oyentes el tráiler de la serie documental por qué cazas, para que sepan un poquito de qué va a ir nuestra tertulia, la tertulia que vamos a tener a continuación y que luego puedan también irse haciendo un poco a la idea de lo que se va comentando. Yo creo que puede quedar bien, ¿te parece? Así que venga, vamos a escuchar ese tráiler y ahora entramos a comentarlo. Desde tiempos ancestrales hemos dependido de los recursos de la naturaleza. Hoy en día, millones de personas practican la caza en nuestro planeta y por primera vez miraremos atrás para descubrir los secretos del arte ancestral de nuestra supervivencia. Con una población de más de 8.000 millones de personas, nuestro ecosistema está llegando a su límite. En esta serie documental mostraremos la realidad detrás del consumo responsable de nuestros recursos naturales y los secretos que albergan. Hace unos 10.000 años, los primeros pobladores construyeron sus asentamientos cerca de los recursos de los que dependían, algo que seguimos viendo hoy en día. Durante generaciones, este planeta ha alimentado a las civilizaciones que han formado nuestra historia. Pero ahora, en el espacio de una vida humana, todo ha cambiado. Mediante el testimonio de expertos en la materia, descubriremos cómo debemos actuar para asegurar el futuro de la industria de la caza. Todo ello para dar una respuesta simple a la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué cazas? ¿Qué me haces, tío? He sido cazador. Sí, yo he sido cazador durante muchos años. Me gustaba mucho, sobre todo, la caza menor. Yo he mamado la caza. Bueno, yo sí soy cazador. No soy cazadora. La gestión cinegética es, en la actualidad, una herramienta imprescindible de gestión. La esencia de la caza es la posibilidad de fracaso y la fortuna. La caza no es buena ni es mala. Es simplemente un mecanismo natural. Mucha gente que no lo quiere ver y otros que no lo ven. Entonces, habría que mostrarles la caza como es, no como algunos quieren hacerla ver. Yo creo que la caza ha cambiado mucho. Desde los años 70, cuando se aprobó la primera ley de caza, que fue la que estableció que la caza se podía arrendar, que se podía pagar por el derecho de cazar y que de esa forma convirtió a la caza en un recurso económico muy importante, la situación ha cambiado mucho. La gente mira más a la ciudad que más al campo. Creo que la caza realmente sí que ha cambiado porque se ha perdido la esencia de la misma. Nos estamos alejando. El consumo de la pieza es fundamental y además yo creo que cualquier cazador intuye que existe una especie de compromiso moral con el animal al que le acabas de quitar la vida para darle un destino. Y no hay destino más noble que acabar en la mesa. Ayudaría mucho la puesta en valor de esa carne porque provocaría el poder aprovechar mejor esas especies excedentarias que tenemos la necesidad de sacar del medio natural. La fauna silvestre no es un animal de compañía. El gran problema o el gran reto es conciliar esa desconexión que hay entre el mundo rural y el mundo urbano. La caza es imprescindible. En el caso de la caza mayor es una actividad de gestión imprescindible y por eso debe haber un componente fundamental de gestión en el mundo de la caza. Todos los que estamos a favor de una gestión cinegética adecuada es conservar el medio natural lo mejor posible. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la burocracia te lleva a que se olvidan muchas cosas de estas en las mesas. Porque lo que no se puede, entiendo yo, para conservar el medio en general es tener a la gente del medio rural en contra. Es verdad que la situación en los parques nacionales en España es una aberración. La caza es una herramienta de gestión y como herramienta de gestión es una actividad compatible y necesaria en bastantes parques nacionales. Doñana, Monfragüe, Cabañeros, etc. está más que sogradamente demostrado que las poblaciones de ciervo, jabalí, etc. están muy por encima de lo que el sistema puede sostener. Hay que poner en valor la historia de la actividad cinegética y hoy en día saber ponerlo en redes sociales y divulgarlo. Es necesario que la sociedad entienda que la caza es imprescindible y que la caza es compatible con la conservación y que la caza es compatible con el respeto a los animales que se están cazando. La gente joven es educación, educación y educación. El ser humano durante millones de años ha evolucionado gracias a la caza. Porque la caza tiene que seguir existiendo, es una herramienta imprescindible. Entonces, el futuro de la caza está en esas mayorías, está en convencer a los no cazadores en que los cazadores no somos malos. Ni siquiera tenemos que convencerles de que somos buenos. Si lo hacemos, mejor, porque realmente lo somos. Hay que tratar de que su opinión no sea en contra. No sirve una abstención. El futuro está en nuestras manos. ¿Por qué cazas? Quería daros la enhorabuena a todo el equipo de John Wayne Hunter y a la Fundación Artemisan por haber puesto en marcha este proyecto porque es importantísimo para el sector cinegético y que, como he dicho en la presentación, de salir adelante va a marcar un antes y un después. Así que, de primeras, me enhorabuena. Y luego, de segundas, ¿cómo surgió la idea? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Fue en alguna de las cacerías que vais vosotros? Bueno, en primer lugar, gracias por tus palabras. La verdad que, al final, uno, estoy aquí, pero como siempre decimos, somos muchísimos detrás. Y esto es para el agradecimiento de todo el equipo. Y dos, surge el proyecto después de ver que, claro, que siempre todas las comunicaciones que hacemos, la hacemos in-house, es decir, dentro del círculo de cazadores. Entonces, claro, por ejemplo, con temas como la sarna, que hablaremos dentro, si nos metemos un poco más dentro de la Ocuserie, que es uno de los episodios. Claro, tú cuando vives la sarna, haces un episodio reivindicativo en donde quieres poner en valor el esfuerzo de cazadores, de veterinarios, de agricultores, de ganaderos, que están día a día lidiando con ese problema, y ves que lo único que lo tienes para, la plataforma para subirlo es un canal de caza, dices, pero si los cazadores ya sabemos que hay sarna, ya sabemos que es un problema. Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿De qué nos sirve educados los que ya están educados? A mí de qué me sirve contarte a ti cómo es, yo qué sé, cómo se hacen las monterías, cómo debemos de cuidar las imágenes de los animales en redes sociales, cómo debemos de espiezar la carne. Tú ya lo sabes, yo no te tengo que enseñar a ti absolutamente nada porque lo conoces. La clave es, esa gente que no conoce lo que hacemos, que lo conozca. Porque a mí me ha pasado de ir con mis amigos, joder, pues explicarles por qué y cómo es la caza, y que digan, ah, joder, de esa manera, claro, yo lo entiendo. Pero ¿y por qué no lo comunicáis así? ¿Por qué no hacéis esa comunicación? Entonces, el problema era que no estábamos comunicando la caza como debería de ser. Y ahí entra en juego la Fundación Artemisán. Entonces, en una comida que tuvieron Gonzalo y José Luis López Huber, bueno, dijeron, joder, esto, yo igual antes, veis claro el problema de la comunicación dentro de la caza. Artemisán ve claro el problema de que no estamos comunicando como deberíamos. y tenemos la capacidad con investigaciones científicas de demostrar y de, joder, pues no es como yo te digo, sí, no, llueve porque me chupo el dedo y sé que mañana... No, esto es, hay estudios detrás de personas especialistas en la materia que tienen sus doctorados que son, pues digamos así, pues científicos, es que son científicos que demuestran... Sí, sí, bueno, claro, todos los trabajos que están llevando a cabo de la Fundación Artemisán que al final son censos, son datos que forman parte de la caza, pero de la ciencia también. Entonces, cuando alguien te puede o intenta rebatir, imagínate un extremista dentro de los anticazadores y tú le dices, sí, sí, me puedes decir todo lo que quieras, pero es que los datos están aquí. Entonces, tú me puedes decir que el cazador está acribillando a tórtoras o está reventando a zarzales o... Pero, macho, es que no es por culpa de los cazadores a lo mejor, a lo mejor es por, lo que sé, químicos que se están utilizando Sí, malas praxis... O que se está haciendo una... pues antes de lo debido se está cosechando y no se da tiempo... Oye, pues a lo mejor habría que hablar con la administración, que al final siempre acabamos en el mismo punto... Todos. No, que es la que toma esas decisiones y que al final pone en un brete y nos pone en la cuerda floja a ganaderos, agricultores, percadores, cazadores, que al final son los que sufrimos todos estos problemas. Hablabas tú ahora mismo de la importancia de llegar a la población no cazadora. Yo diferenciaría, la población no cazadora sí, pero no anti-caza ni a los animalistas, porque yo creo que eso es una batalla perdida. O sea, yo creo que hay un margen de personas que están, las que desconocen el mundo de la caza, que, bueno, no la odian, simplemente saben que está ahí, pero bueno, no son tan críticos ni son tan... tan antisistema como son los animalistas y todas las personas que están en contra de la caza o de... Yo voy a decir del mundo taurino, todo lo que sea para ellos es maltrato animal. Al final yo creo que eso es una batalla perdida y que lo que tú has dicho, la única forma de rebatirles es con datos. Pero luego hay un núcleo de la población que eso, que no odia, que no conoce, que desconoce la caza, la actividad, todo lo que se lleva a cabo dentro del mundo de la caza, y que yo creo que ese es lo gordo a lo que hay que llegar, a ese tipo de población. Y de hecho el proyecto va enfocado totalmente a eso. O sea, el proyecto lo que busca es, bueno, son cifras, ¿no? Vamos a ponerlo entre un 80% o un 85% de no cazadores que no están ni a favor ni en contra. El resto somos cazadores y el otro resto son anticazadores. Por tanto, a los cazadores no tenemos por qué llegarles porque ya lo entienden. Anticazadores sabemos que nunca vamos a llegar a un entendimiento. El punto intermedio. Por lo tanto, vamos a buscar el punto intermedio que es ese espectro súper amplio de gente que comunicándoles las formas, las cosas como son, y encima si lo puedes refutar con datos científicos, mejor que mejor, porque aparte de, joder, pues creo que hay cosas que no hacen falta de explicación, simplemente hay que saber cómo funciona la naturaleza, porque la naturaleza es impredecible, es la naturaleza, y hay cosas que nunca van a tener sentido si no lo sientes, ¿no? Que es como, por ejemplo, el por qué un cazador es capaz de levantarse a las 4 de la mañana para ver un amanecer, porque está cazando. Bueno, pues eso, a lo mejor, oye, yo no soy cazador y no lo entiendo, pero digo, bueno, es una cosa que tenemos los cazadores dentro, ¿sabes? Pero vamos más allá, ¿no? Vamos a ir a explicarles desde el principio a fin, desde dónde viene la caza y dónde o cómo se debe de entender al cazador del siglo XXI. Es decir, cómo ha ido la caza acompañando a la sociedad, cómo se ha adaptado la caza a cada época social, cómo ha aportado, cómo ha perjudicado, porque hay momentos, oye, también hay que tirarnos piedras sobre nuestro tejado porque no lo hemos hecho siempre bien, y de hecho no lo hacemos bien, y hay que ser autocríticos. Y eso también hay que enseñarlo, porque entendiendo los problemas se buscan las soluciones. Entonces, oye, mostrar también a la gente qué es lo que debemos cambiar, a lo mejor es con su ayuda, ¿sabes? Porque al final los cazadores en el campo estamos muy solos. ¿Por qué? Porque al final, oye, el recurso principal del campo es del propio bolsillo del cazador, y eso la gente no lo sabe. Sí, sí, sí. Entonces, que al final nos tiran muchas piedras sobre nuestro tejado, no, tal, claro, pero es que los medios que tenemos son los propios, no tenemos tampoco mucho apoyo. Quizás, fíjate, es lo que estamos hablando, yo creo que el punto más débil nuestro, el del sector cinegético, nuestro talón de Aquiles, es el de tener visibilidad, ¿no? El hacernos visibles en los medios generalistas, sobre todo, porque lo que te han dicho, al final, pues, los que nos gusta la caza, pues, vuestro canal de YouTube, le seguimos y vemos, igual que vemos a Pedro, igual que vemos a muchísimas cazadores en YouTube, que hay muchísimos portales y perfiles en los que se emiten y se ven vídeos de caza, canales de televisión, pero somos nosotros los consumidores directos. Pero, claro, el problema es llegar a esa población y estar en medios generalistas y hacernos visibles, que es la clave. Eso es. Entonces, de aquí es donde ya nos sentamos la Fundación Artemisia Young Wild Hunters y dijimos, bueno, una de las cosas que tenemos Young Wild Hunters en general es que no tenemos miedo a las grandes cosas, porque hay que salirse un poco del... De la zona de confort. Eso es. O sea, si quieres conseguir las cosas, y esto lo recomiendo a la gente, lo cómodo nunca va a ser... Da miedo. Eso es. No, pero digo, que quedarte en lo cómodo, obviamente, es lo fácil. Claro. Pero cuando sabes de tu, digamos así, abres el círculo y dices, ostras, a ver qué me puedo encontrar, obviamente todo es una incertidumbre, va a ser nuevo, pero macho, que venga lo que tenga que venir. Cuando sales a cazar, igual, yo traspaso un poco lo que aprendo en la naturaleza en mi vida personal. Tú sales a cazar, no sabes que te vas a encontrar. A lo mejor te llueve, a lo mejor te graniza. Oye, pues a lo que te venga, estate preparado, afróntalo, pero va a pasar. Siempre todo pasa. O a lo mejor se queda ahí un rato, pero que entiende que es un momentáneo, lo voy a pasar mal en ese momento, pero, oye, buscaba otra opción e intenta, pues, que salga para adelante y consigue tu objetivo, que en ese caso es retecho, es cazar tu corzo. Pues si me tengo que quedar 15 minutos ahí debajo de la lluvia, calándome, voy a pasar mal así, me voy a quedar empapado, igual me pongo constipado, pero a lo mejor después de esos 15 minutos te lo agradeces saliendo de ese corto que querías cazar. Pues eso traspasado a tu vida personal. Totalmente. En el vídeo presentación hay una parte, al principio, cuando se habla de esos 10.000 años atrás, cuando los primeros pobladores se asentaban y se asentaban cerca de zonas en las que había recursos, que es lo que tú has comentado antes, que es por donde va a empezar la serie, cómo ha ido evolucionando. A día de hoy todo ha cambiado mucho, la caza no tiene nada que ver, era como era antes, pero a nosotros como cazadores, al menos yo tengo esa necesidad de asentarme, de vivir cerca de la naturaleza, cerca del monte, cerca del campo. Pues sí que lo estás, ¿eh? Puedo corroborar que sí, que lo has buscado. Pero es verdad, pero el cazador siempre tiende a eso, aunque la caza ha evolucionado muchísimo, sobre todo en los últimos 50, 60 años, pero a los que nos gusta la caza, el campo, la conservación, la gestión, el salir, cómo puede salir Javi con la cámara de fotos, sin el rifle, hacer fotos, aunque sea cazador. Pues porque está cazando, con la cámara. Claro, claro, pero tenemos eso, eso de volver, aunque haya evolucionado la caza mucho, en eso no hemos evolucionado porque tendemos siempre a volver a nuestro origen. Y creo que es lo que te he respondido al principio, y me has dicho, ¿por qué cazas? Porque lo tenemos en la sangre. Todos, pero todos, ¿eh? O sea, aunque me diga el animalista, o sea, si tuviese que sobrevivir, imagínate que se quedase en una isla de seta, que es un ejemplo malo, pero necesitaría cazar. Bueno, si quiere comer palmeras, hojas de palmeras, pues bienvenido sea, pero se acabará muriendo porque no tiene las pastillas químicas para sobrevivir, porque necesitamos proteínas. Total, total. Por lo tanto, la necesidad de cazar es parte del ser humano, porque somos animales, y aunque estemos arriba de la cadena, como depredadores, Tengo que cazar. No, no. Y de hecho, nosotros hemos evolucionado como cazadores, y la caza nos ha ayudado a ser como estamos hoy en día. Pero es que los animales también son como son hoy en día, gracias a que se les ha cazado. Si no, muchas especies hubieran desaparecido, pues porque no hubieran tenido el mayor depredador que podía tener un animal, era que a lo mejor de la antigüedad no porque había súper depredadores, pero de unos cientos de años para caer, y si no hubiera sido por la acción de la caza... Bueno, es que era la manera de sobrevivir. Claro. De todas maneras, sí que ahí, mira, y voy a tirarme piedras a mi tejado, si pudiéramos ahora mismo volver atrás al pasado y decirle a nuestros queridos antepasados cazadores, oye, no te cargues el último animal este, porque si no nos quedamos sin... Pero claro, ellos no lo sabían. No tenían la capacidad que nosotros tenemos ahora para saber, oye, quedan dos parejas de X animales. Ellos, si se van a morir por hambre, lo cazarían. Y no sabrían que estaban haciendo algo mal. Pero nosotros ahora que tenemos ese conocimiento, y por eso mola mucho verlo todo con una perspectiva de la evolución, porque nosotros ahora con la capacidad que tenemos tecnológica, digital, pues aprovecha el cazador para crear ecosistemas 100% reales, naturales. Donde haya una simbiosis entre todo que sea brutal, porque somos capaces de conseguir eso. Y así es como deberíamos llevar al cazador, o sea, como debería ser el cazador del siglo XXI, el protector y el guardián número uno de la naturaleza. Que yo creo que es una de las cosas, como tú has dicho antes, que hacemos mal, y dentro de la caza hay cosas que se hacen mal, y son cosas a cambiar, y que supongo que trataréis en el... Y entonces, claro, todo esto que estamos hablando es de lo que se basa esta docu-serie de tres episodios, y bueno, como digo, no teníamos miedo a echarnos para adelante, y es un camino súper difícil, eso para empezar. ¿Por qué? Porque, como sabes, el tema de la caza dentro de todos los medios de comunicación, televisiones, es, vamos, un no directo. O sea, pero no es... Es que ni te acerques a mandarme un mail, porque ya va directo a spam. Total. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que como todo en esta vida, con mucho esfuerzo y trabajo, pues puede pasar. Entonces, el no siempre es una opción, y siempre va a estar ahí. Pero easy, sí. Ahí es donde entramos nosotros. El no le tiene ya. Claro, el no está ahí. Pero easy, sí. Bueno, pues entonces, con el easy, sí, es haciendo un buen trabajo, que es donde nosotros vamos a poner el 100%, que es intentar transmitir. Obviamente va a ser muy complicado hacerlo al 100%, como le gustaría a todos los cazadores. Pero vamos a hacer algo... Y además que somos un colectivo muy crítico. Claro, pero ya estamos hechos a esto, son seis años de callo. Entonces sabemos que no vamos a contentar a todo el mundo, pero dentro del producto que hagamos, vamos a intentar hacer el 100% y dar nuestro 100%, porque sabemos que detrás de esto hay un colectivo que puede verse perjudicado o agradecido. Entonces, joe, es una cosa que por dentro, obviamente lo pensamos y decimos, es que no la vamos a cagar. Eso para empezar, eso que lo sepáis. ¿Por qué? Porque nos vamos a rodear de los mejores científicos, de las mejores personas, vamos a contrastar cada información que tengamos toda la... Sí, que no vas a adaptar. Que no pueda haber nada colgado, ¿no? ¿Sabes? O sea, que podamos 100%. Si alguien nos dice, oye, pero esto es... No, de sacarle los siete documentos de Harvard, los científicos, historiadores o lo que sea, que digan realmente que eso es real. ¿Sabes? O sea, que no puedan decir, no, esto que están diciendo es mentira. Y como digo, nos vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado, porque hay cosas que hacemos mal. Por supuesto. Entonces, la docusería en sí, pues como te he dicho, el primer episodio es un poco contar esos orígenes. En el segundo episodio se va a mostrar la acción de caza. ¿Vale? Vamos a tirar... Bueno, vamos a intentar cazar un sarrio y cazaría de perdices. Un sarrio porque es muy bonito, es algo que no se puede falsear. ¿Vale? La caza de montaña es todo abierto. No, la caza de montaña es puro, es salvaje, sí. Entonces, queremos llegar a que la gente entienda, la gente que no es cazadora, la esencia del campo, ¿no? De lo que es ir a buscar un animal y él batalla uno a uno, ¿vale? Que él puede... O sea, él nos estoy metiendo... Yo cuando se lo explico a una persona le digo esto. Te estás metiendo en su casa. Él sabe por dónde moverse, por dónde tiene sus creencias, si tiene que salir o no, porque ellos saben cuándo tiene que salir o no. Y luego tú tienes que, frente a todos esos recursos que él tiene, intentar ganarle esa partida para tener la opción de cazarle. Que luego puedas disparar o no, eso es otra cosa, pero que puedas, por lo menos, llegar a la distancia de lo puedo cazar, que es culminar, ¿no? Una vez lo consigues, pues yo creo que es el culmen máximo, pero hay veces que, oye, pues te gana la partida al 100% y aún así creo que es más satisfactorio porque tienes que volver. Total, total. Que fallar no es malo. Fallar fallamos todos. Es parte de, ¿no? Es parte de la caza y además que si no se fallara, pues tampoco tendría ningún misterio. Y de hecho, si saliese en el documental, obviamente nos gustaría que se mostrase el abatimiento de la animal porque creo que lo tocaremos después si me dejas, porque eso es que hablo mucho. No, no, no te preocupes. Te hemos todo el tiempo. Y entonces, el tema del abatimiento es una cosa que, pues como todo en la vida, es vida y muerte, ¿vale? Entonces creo que la gente cada vez está más desligada del campo, por lo tanto, más desligada de lo normal, que es vida y muerte, que es la naturaleza. Tú vas al campo y ves que un pájaro le arranca a una polilla a la cabeza y se lo come. Sí, sí. Y todos dicen que bonito es el pájaro, que bonito es la polilla, pero son dos agentes los cuales necesitan el uno del otro. Supervivencia pura y dura o que si una madre pare dos corcinos y ve que uno no... Bueno, un zorro, que todo el mundo lo ve como un zorro, qué bonito, cómo lo podéis... El zorro es el animal más sangriento y salvaje que cualquier oportunidad va a acabar con la vida de lo que tenga por delante. Y si tiene que desechar a algún miembro de la familia que ha criado porque no tiene comida, lo hace, porque la naturaleza es así. Eso es. Entonces creo que eso es una cosa que la gente no ve, ¿no? El cómo se mata un animal, por ejemplo, porque ya estamos hablando de cómo me llega la comida al supermercado. Es que hay que matar animales para que tú puedas comer. Bueno, pues el cazador no mata porque además lo hace con respeto y yo ahí es donde digo que también que sí, que la muerte o matar es una de las acciones, pero creo que es más cazar, ¿no? Porque yo lo hago con respeto, sé que voy a aprovechar el animal y sé que estoy haciendo un bien dentro del medio, por lo tanto, no considero que estoy matando a un animal, sino que lo estoy cazando, ¿sabes? Entonces, yo me gusta diferenciar mucho de la palabra matar a la de cazar, aunque cuando vas a una vaca la llevas al matadero, pero tú igual cuando vas a cazar. Sí, y además hay una corriente dentro de los otros que dicen, no, no utilizar la palabra cazar o matar, no utilizar la palabra abatir. Me gusta el decir la palabra cazar porque en sustitución de la palabra matar que al final es lo que conlleva una acción de caza es el fin. La muerte entra dentro de, pero estás cazando. Pero estás cazando, eso es. Que bueno, que aquí nos tiran, porque habrá mucha gente, no, no os escondáis detrás de la palabra. No, yo no me escondo. Pero yo no me escondo, yo al primero decir que soy cazador soy yo. Ahora bien, cómo transmito los valores de la caza me parece súper fundamental para que la gente lo entienda. No es lo mismo decirle a una persona me he ido a cazar jabalís a me he ido a matar jabalís. Total. Cómo es. Claro, tú lo recibes esa información, todo es comunicación. Entonces la comunicación es muy importante y saber transmitirlas. Claro, y también saber a quién te estás dirigiendo porque tú y yo estamos hablando y si tú a mí me dices he matado un jabalí, sabemos de lo que estamos hablando, pero... Claro, entre cazadores no hay problema. Pero si tú lo hablas con una persona que no tiene nada, madre mía, ha matado un jabalí o a un niño, que además es una de las cosas que no sé, supongo que estarás de acuerdo conmigo y que el documental les puede ayudar mucho a la gente joven, niños y niñas que están empezando ahora a cazar o que están empezando a acompañar a sus padres. Nosotros, yo no he tenido ningún problema nunca porque soy cazador. Yo lo decía en el colegio, en el instituto y jamás, jamás he tenido ningún problema. Pero hoy en día todo eso ha cambiado mucho y hay muchos chavales que a lo mejor gracias a este documental que está en casa, que lo pueden ver, gente que no es cazadora se les quita ese miedo a decir que les gusta, no que son cazadoras, sino simplemente que les gusta o que le acompañen a su padre o a su madre o a su madre. Me llevas contigo. Eso es. Y gente, es relevo generacional que yo creo que les va a venir muy bien. Sobre todo que se vea en medios de plataformas grandes como un Netflix, un Amazon Prime, un HBO. ¿Por qué? Porque lo ves como algo normal. Todo lo que aparece, o sea, creo que uno de los problemas que ha habido en la caza es que cada vez, aparte teníamos antes visibilidad con Harry Sedal en la 2, ¿qué pasa? Que te van quitando todo eso. Sí, sí, es verdad. Entonces, yo pongo un ejemplo que creo que estarás muy de acuerdo conmigo y es que la pesca no suscita el mismo asco o violento como puede ser la caza. Porque yo de repente veo un documental en Netflix de tíos arponeando atunes, degollándolos, saliendo sangre y digo, no entiendo cómo os podéis quejar de animales que lo hacemos de una manera pulcra sin que sufra y aquí es, por ejemplo, atún claro calvo, atunes tirados al aire, al barco, aplastándose entre ellos y eso... O las redes que sacan millones de toneladas. Ahí es donde entra la hipocresía del ser humano y es por el hecho de lo que son animales mamíferos de un poco tirando a bambi también de claro, porque lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? ¿O cuál es el problema? Que tú, si desde pequeño hice un vídeo sobre esto, no estás acostumbrado a que te muestren cómo tu padre cogía una perdiz y le quitaba las plumas como la traía del campo y le quitaba las plumas y la preparaba la primera vez dirías, papá, qué asco. La segunda vez dirías, bueno, papá, ¿quieres que te ayude? La tercera vez, papá, te ayudo a desplumarla. La cuarta vez, lo estás haciendo tú. Claro. A mí me pasa eso. Yo tengo una niña de ocho años y está acostumbrada a cuando yo llego a casa... Porque lo que hacen tus padres va a misa. A ver, yo no se llegue y lo dejo encima de la misa. No, pero lo dejo colgado fuera, lo dejo en mi cuelga o en mi percha o si traigo, por ejemplo, mato un corzo, perdón, cazo un corzo... No, no pasa nada, pero que entre cazadores lo hemos dicho, ¿sabes? Tener solamente la cabeza y poner la cabeza nada más. Mira, he matado un corzo, hija. No, he matado un corzo y le traes el corzo entero y no tiene nada que ver atraer una cabeza solo a casa. No, bueno, es que eso ya encima luego te pones con el apañarlo, le puedes participar, puedes crearlo como juegos. Yo ahora que estoy en tema de los campamentos que luego te cuento de empresa más de los niños... Bueno, el año pasado, Descubriendo la casa con Javi. Eso es. Claro, sí, sí, el año pasado estuvieron en El Morral y esta año en Cinegética también estuvimos hablando con ellos. Creo que esa es una de las vías también, pero bueno, si quieres por no salirnos de... No, 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 no hay problema, no hay problema, si hay muchas cosas en el tema de los documentales. Entonces, por centrarnos por el tema de los documentales, el episodio 2, queremos cazar el sarrio y perdices, porque la perdice en España creo que ha sido la cacería más tradicional de toda la vida. ¿Sabes lo que dice el maltracacete? Que la perdiz tendría que estar en la bandera de España. Pues que sería espectacular. Bueno, yo como colector número uno de plumas, te digo que una de las plumas más bonitas que hay es de la perdiz roja, sin duda. Y creo que la cacería de perdiz va a transmitir mucho el tema del valor que se está perdiendo y es de la caza tradicional de toda la vida, ¿no? De un padre con un hijo yendo a echarse... Que tienes que pasar siendo morralero, que no es siempre echarte una escopeta, simplemente andar, entender la naturaleza, que te cuenten pues las cuatro cosas del árbol X... El morral se llama el morral de cazador por eso. Por eso. Porque yo he sido... Morralero. Morralero, hasta que... hasta que pude tirar los primeros tiros y aún así no todos los días me ha dejado mi padre a la escopeta. Yo salía con él y a lo mejor me decía ahora ya con el permiso cuando te podías sacar con 14 años y con un acompañante adulto y ahora sí, ahora ya pues date una vueltecita al cerro y tal, no sé qué. Pero yo toda la vida detrás, detrás y... Y es que más... Haciendo alguna trastada más aprendero. No, pero es que hay que pasar por todo y creo que cada cazador si mira atrás sabe que ha pasado por todas las fases que un cazador debe pasar. Por supuesto. Y una de esas es sin duda el no llevar armas. Tener esa frustración de por favor darme que quiero disparar etcétera y que te digan no, todavía no es tu momento. Dispara con el palo. Sí, por eso pero es que no es tu momento. Sabes, o sea tienes que ser mayor, tienes que ver más. Y además verdad que te corto eso es una de las cosas que también supongo que haréis que dejaréis que se vean en la serie docu es todo lo que transmite la caza los valores y lo que luego lo puedes aplicar a la vida a la vida en general esa paciencia esa perseverancia ese que como tú has dicho antes te equivocas o este rececho no tenía que haber entrado por aquí o no tenía que haber cogido las precios por aquí o he fallado Bueno, el esfuerzo yo creo que eso El esfuerzo he fallado Paciencia y esfuerzo He fallado Bueno, no pasa nada Mañana vuelvo La frustración el volver a intentar Es que hay muchos valores que son Claro que es que luego todo eso es aplicable a la vida en general Bueno, yo te lo digo lo aplico todo Claro Igual, cuanto más difícil es la montaña más satisfactorio se va a llegar Pero eso que además lo vives desde pequeño la caza porque yo me acuerdo cuando era pequeño y iba con mi padre a lo mejor un día a las pérdices Yo veía que a lo mejor llegaba otro con cuatro pérdices y mi padre llegaba con una Y decía Joder, papá Tienes que apuntar más Esa frustración de decir tienes que matar tienes que cazar más de superarte de cazar de ir más Pues hoy pues mira hoy no hemos cazado ninguna hijo pues es que lo que hay Bueno, pues Pero sabes ahí donde se mide no es por pérdices se mide en kilómetros Hoy no hemos andado tanto Claro, claro, claro Y entonces Pues le puede fallar Pero creo que se pone en valor El esfuerzo lo que es valorar las cosas el sabor después de estar todo un día detrás de un rebeco para cazarlo y que le caces a última hora de la tarde o de la casilla de noche después de todo el esfuerzo del día es que yo lo digo muchas veces a mí se me han salto las lágrimas después de un lance Yo te podría decir cientos A mí me ha pasado porque descargas toda la adrenalina y encima bueno pues normalmente cuando cazas lo haces en compañía normalmente bueno suele ser suele ser hacerlo en compañía de personas de tu entorno o de tu vínculo de tu vínculo con amigos o familiares que es otra de las cosas que tiene la caza que es esos vínculos que se crean con amigos y entre familiares que son eternos que son es verdad que bueno pues hay algunos como todo pues hay carvanzos negros y tal pues que al final pues la caza también crea discusiones pero normalmente las amistades que surgen de la caza y los vínculos que se crean con la caza y los padres al final padres, madres al final es algo que es un lazo inrompible o sea tú imagínate yo con mi padre que tengo lazos de caza de pesca porque cazamos pescamos nos gusta la ganadería todo al final es una relación súper 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 estrecha esas son cosas que supongo que se mostrarán en el documental sí entonces cerramos el segundo episodio con la cacería de perdices por supuesto poniendo un montón de datos científicos de pues todo de dónde venimos cómo aporta la caza en el mundo rural porque al final todo se realiza en el ámbito rural o entorno rural y luego el episodio 3 que te lo he comentado antes es donde creo que tenemos nos lo han dejado nos lo han dejado perfecto y es con el tema de la sarna o sea yo cada día que voy a Teruelo a Nastradgo toda la zona de Beceite es que de verdad vuelvo enfadado no lo siguiente pero porque ya es una dejadez y vive tanta gente de eso ¿sabes? que yo lo pregunto ahí ¿cuándo viene la gente? pues en temporada en noviembre hasta febrero todos los extranjeros internacionales porque al final esas zonas además el maestrado no te imaginas lo grande que es y hay pueblecito a lo mejor cada 10, 15, 20 kilómetros esos pueblos viven de verdad de la caza total viven de la caza y de verdad que no sé bueno es que se va a ver porque es que no hay solución ya o sea ya se ha acabado o sea la sarna ya va a acabar con todo y va a haber pues yo que sé 8 o 10 años hasta que se recupere y vuelva a haber pues animales sin ningún tipo de problema ni nada pero ojo es que nos han dejado a huevo o sea el abandono rural se ve con cosas como estas es decir me dan igual los animales que se mueran todos y que se muera lo de alrededor porque me da igual entonces ahí es donde nosotros cogemos y decimos esto que es un problema real vamos a darlo a conocer y que pasa y por qué un cazador es importante y por qué el cazador tiene que ser la persona que esté en el campo para ver que estos animales están mal quién lo está haciendo si no entonces explicar de distintas maneras todos los agentes que pueden intervenir en que esto no vuelva a pasar porque esto el problema es que se puede tomar medidas y que tú puedes coger a un colectivo de cazadores y decir señores hacerlo pero claro el cazador no lo hace porque no va a gastar un precinto suyo que le ha costado 3000 euros cuando quiere hacerlo pero luego encima no tiene que avisar a no sé qué no sé cuántos no dan facilidades no dan opciones que no va a ser una crítica tampoco a la administración va a ser contar la realidad de las cosas no es tampoco aquí meternos ni de derecha ni de izquierda de arriba abajo esto es contar la realidad de las cosas y bueno y hago en el tema de los parques nacionales ya se han dado cuenta en Cabañeros en Monfrago el problema que tienen que si no se espabilan y no hacen las cosas rápido pues pasará como está pasando en la zona lo que están haciendo es necesitan cazadores porque están contando a empresas privadas que le llaman empresa privada pero que es una empresa de caza claro una empresa de caza a la que pagan por hacer una labor que hacen un cazador pagando eso es y generando un ingreso esta docuserie es una locura porque es una locura evidentemente sobre todo la dificultad que tiene dentro de vamos a analizarlo por la parte cultural como somos los españoles en el sentido de lo analistas que somos lo especiales que somos a la hora de transmitir las cosas o de cómo están transmitiendo las cosas porque cuando hablas con cazadores no es que me han dicho de esta manera y debería haberlo dicho tal bueno se va a intentar hacer de la mejor manera como digo vamos a intentar llegar a las grandes plataformas que ese es el objetivo de no llegar por supuesto van a estar en todas las televisiones que podamos y más tanto nacional como internacionalmente y bueno pues es un es un proyecto que lleva un año y medio de trabajo hasta ahora al día de hoy hicimos ese evento pues porque para presentarlo porque teníamos que presentarlo pero queríamos hacerlo de esa manera porque queríamos dar el valor que tiene ¿sabes? porque es una cosa que no porque es que la gente puede pensar que no porque esto es súper fácil es que no se imagina la gente el tráiler la gente lo puede ver en vuestro canal de YouTube entrando en John Wayne Hunter puede ver el tráiler perfectamente y bueno se puede dar se puede hacer una idea de lo que va a ser la serie documental y que cuando lo ves es que te pone los pelos de punta te pone los pelos de punta y te dan ganas de coger la mochila el rifle la cámara de fotos los prismáticos y irse al monte de verdad a mí se me pone la piel la gallina y mira que lo he visto 300.000 veces cuando explica el por qué cazas y aparece la escena mía con Ramón que salimos de verdad es que no se falsea son emociones que te salen porque estuvimos dos semanas ¿quién estaba grabando Javi? estaba grabando Luis Luis y entonces claro eso fue porque también hay que estar atento a grabar eso no pero eso eso lo recogemos sí o sí o sea es una cosa que creo que es el éxito de John Wayne Hunter y es no falseamos la naturalidad no y no falseamos nada o sea como salga ¿por qué? porque odio lo de Hollywood de no venga ahora 7 kilómetros para atrás a rehacer el rececho nosotros terminamos y es en plan ya hemos terminado y la gente por ejemplo se queda sorprendida y dice pero como no me tengo que poner ahora en el largo no te tienes que poner tú ahora enfrente de mí mientras y digo tú en qué momento crees que la caza te pondría un cámara justo antes de disparar delante del cañón no es real yo lo que quiero sentir es ser yo el que está ahí la tensión como lo estás viviendo y cuando sueltas ese suspiro ese suspiro de que ya has terminado o has culminado has fallado o has podido acertar da igual pero nunca vas a repetir de la misma manera como lo has hecho después de disparar eso seguro total total puedes practicarlo todas las maneras que quieras que no vas a conseguir eso no se puede falsear que necesitáis para ese impulso necesitáis un apoyo económico necesitáis un apoyo supongo que el apoyo del sector cinegético al final que haya difusión eso es principalmente difusión para dar a conocer que este proyecto se va a llevar a cabo sobre todo para que de que hablar sabes que la caza se está moviendo vamos hacia otro estamos abriéndonos que eso mola porque creo que estamos haciendo mucho ruido últimamente en nuestros últimos años de donde estábamos a donde estábamos flipo sobre todo por como hemos llegado hasta ahí pero eso yo no creo que sea fruto de la casualidad Ignacio yo creo que es fruto de de esa constancia de esas ganas de esa ilusión de hacer las cosas bien y de no rendirse o sea y yo te lo digo por experiencia propia yo con el Morral llevo siete años y siete años en los que toda la semana sacar un programa cuesta pero al final me veo reflejado también en vosotros en el sentido de es que te aportas un montón trabajar y trabajar y aunque no lo creas son miguitas que hacen una montaña o sea tú cuando bueno ojalá sigas así toda tu vida y digas he llegado a cinco mil podcasts ojalá pueda vivir de ello probablemente bueno a día de hoy no me quito el sombrero porque eres el mayor podcaster seguramente de España a nivel de caza a nivel de caza igual está Intereconomía ahí igual está Marcos a ver lo que pasa es que no es comparable yo lo hablo muchas veces con Marcos porque la cosa de Marcos es que emite a nivel nacional nosotros emitimos en dos cadenas o sea a nivel nacional pero a nivel de podcast pero luego emitimos a nivel autonómico en León y a nivel autonómico en Cantabria en Cadena Feeling y en Radio Montaña Leonesa pero luego en formato podcast si solamente te fijas como formato podcast sí que bueno eso seguro el podcast más descargado y además yo lo digo siempre porque con Marcos yo no me puedo comparar porque Marcos aparte de la trayectoria profesional que tiene Marcos emite a nivel nacional por lo cual él se rige por otras audiencias o sea por eso digo bueno pero estáis ahí o sea estáis ahí el top 3 yo no rivalizo con él no si no rivalizar pero es que aportáis un montón porque aunque penséis cada uno en lo suyo a mí me encanta el hecho y de verdad te lo digo de la gente uno apasionada por lo que hace porque así se te nota cada podcast que haces es que te da igual es como si fuese el primero por lo tanto enhorabuena porque eso lo transmites y dos porque la gente no da valor a todo ese tiempo que tú inviertes y quiero ahora no sé si alguien lo había sacado pero que la gente entienda el curro que lleva todo esto que haces porque no hemos llegado te has cogido tus micros para ponértelo todo planificarlo más luego todo el trabajo de post que eso no se ve más que tú tienes tu trabajo porque haces esto por ayudar a la caza total y porque me gusta por lo tanto enhorabuena y gracias por lo que haces pero es en comparación yo te lo agradezco y en comparación es que es por eso te lo decía que es no pero que todos somamos o sea no es que hagamos más o menos no es más o menos somos un grupo exacto y eso es una cosa que antes no había tanta unión en la caza había más de su unión porque cada uno iba a hacer la lucha por su cuenta y ahora yo creo que hay una generación bueno de los 80 y de los 90 que estamos intentando remar todas la misma edición porque hemos visto lo que hay nuestros padres nuestros abuelos no lo necesitaban no lo necesitaban pero nosotros sí ahora sí nosotros sí entonces bueno es verdad que costarte te cuesta tiempo te cuesta dinero porque te vas a un sitio y te vas a otro pero un podcast una serie documentada al final todo de caza porque eso está abierto para todo el mundo ojalá yo pudiera estar en una radio a nivel nacional y que bueno pues se pudiera transmitir pero si no se puede llegar al momento llegará el momento se podrá se puede hacer con vosotros seguro que sí y lo estáis haciendo y a ver si lo consigo bueno no sé con nosotros pero sabes una cosa el éxito está en la constancia no para en lo que haces y obviamente tiene que entrar un poquito de suerte pero es que la suerte se busca trabajando ¿por qué? porque si no trabajas no va a llegar nada eso seguro entonces cuantas más semillas plantas en algún momento el brote saldrá y entonces ese brote cuídalo y te saldrá a largo como te digo toda la naturaleza se ha aplicado todo todo entonces sí lo de las vías de cómo nos pueden ayudar exacto eso es lo importante aparte de la difusión pues la difusión si no nos pueden ayudar económicamente por lo menos que nos ayuden a nivel difusión porque nos ayuda un montón y como digo esto es un proyecto de todos y para todos los cazadores por supuesto la parte 2 sería la vía de financiación de oye puedo apoyar el proyecto donando bueno pues hemos hecho una plataforma crowdfunding que te diremos el enlace porque si me pongo ahora a www es complicadísimo y ahí hemos hecho que encima para que no sea como doy 20 euros y no recibo nada no 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 es que encima hemos hecho premios o sea tú donas 5 euros y recibes algo a cambio o sea no es por nada sino aparte de ayudar a la caza que parece que no es nada pero es mucho pero además recibes una cosa que nosotros vamos a poner de nuestro bolsillo pues un póster que puedas venir a un set de grabación o que te veas involucrar en el rececho de Rebeco y de Sarrio y de Sarrio sí que puedes entrar el sorteo de eso oye pues a lo mejor es una papeleta pues te toca oye pues mira se ha ido a la caza y además te ha tocado un Sarrio incentivar un poco el que pues eso que no se quede como que vuelva a repetir suficiente estáis haciendo con ayudar a la caza pero bueno pues si se quedase eso poco os damos más cosas y luego por otro lado si eres una empresa o eres un autónomo hay bonificaciones fiscales por ser una producción audiovisual sí y entonces te puedes deducir fiscalmente bueno pues lo que quieras donar ¿vale? por medio del principio de mecenazgo que tiene la fundación Artemisan igual simplemente aportas ellos van a o sea en la fundación pues es meterte en el número de cuenta donar poner tu nombre apellido el teléfono y por qué cazas que es el documental y eso implícitamente ya te lo podrás donar y ellos te indicarán y te emitirán un certificado que te ayudará y luego por otro lado pues hemos abierto esta vía ¿por qué? porque al cazador le está costando mucho el aportar entonces no queremos que esto se quede atrás entonces nos lo hemos tomado como algo personal y si tenemos que pues esto es un producto como tal pues si se tiene que sacar para inversores y que quieran meter dinero no se va a ganar mucho dinero con esto porque no vamos a ganar mucho dinero la idea de principio no es la idea de principio no es ganar dinero sino llegar a donde quiere llegar de hecho lo hemos hecho en colaboración con la fundación Artemisan porque el 50% es para la fundación Artemisan para que se reinvierta en más proyectos y más cosas obviamente John Wallhunter tenemos que vivir de algo y si vamos a estar implicados que ha sido un año viajes en hacer la producción más luego el tiempo que no vamos a invertir en otras cosas de negocio para producir esto pues joder quiero que la gente lo entienda que no es que nos queramos forrar no no que no queráis es que para empezar es meternos en un embolado que no sabéis o sea eso para empezar estamos locos porque ya suficiente tenemos creo que tenemos para habernos metido en esto pero bueno como productora ¿por qué? porque es como decir yo si quiero ayudar a la caza lo quiero hacer lo mejor que pueda porque nos dedicamos a esto y si yo soy la caza es algo pionero y no vivo o sea yo me dedico a defender a la caza por lo tanto ¿qué tengo que hacer? defender la caza entonces tengo que intentar hacerlo en su excelencia y ¿cuál es la excelencia? pues en que el 80% de la población la entienda ¿cómo puedo conseguir esto? con una producción audiovisual como Amazon Netflix que yo como persona que no entiendo nada de repente veo en Amazon Netflix ¿por qué cazas? y digo ¿por qué cazan? venga lo voy a pinchar porque está aquí esto esto lo podré ver porque si está aquí es que ha pasado muchos filtros y de repente lo ves y ya tenemos a una persona que a lo mejor sí o no pero por lo menos ya le has metido en tu cabeza que la caza no es como se pensaban de que el rey se va a matar desde antes que es la única comunicación que han recibido total porque es el argumento que más te encuentras o gente de alta cuna que ha cazado o el señorito facha que va con la banderita de España y tal pues no la caza es mucho más allá entonces el poder enseñárselo creo que es el primer comienzo luego ya si empiezan a recibir o no comunicaciones ahí es donde tenemos que nosotros tener ese cuidado y filtrar mucho no hemos comentado supongo que lo trataréis en la serie el tema del consumo de carne de caza al final es una forma más de acercar la caza a la gente que no conoce la caza yo por ejemplo de hecho aprovecho siempre que reúno amigos que si haces corzo que si haces jabalí hamburguesas para los niños y yo solo uno con el lance contado además como yo siempre digo con esa emoción que transmitimos nosotros que parece que lo estamos viviendo en el momento y la gente se te queda mirando diciendo este tío está loco pero es verdad que se te queda mirando diciendo pero de verdad y estuviste a 50 metros de él y estuviste media hora esperando que se levantara y luego le tuviste que pistear madre mía madre mía yo sí 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 y me tuve que ir por el perro volví y te hiciste 200 kilómetros nada más que para eso digo sí digo y te estás comiendo ese corzo que si no hubiera sido por el perro por todo esto no estaríamos juntos no lo he mencionado pues fíjate por qué porque lo tengo tan lo tenemos tan intenso dentro que es que ya va aparte entonces no te lo he mencionado porque claro yo en Warhammer antes es cazamos de hecho en una de nuestras fases comemos lo que cazamos exacto entonces perdón por no haber no 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 perdón no pero que pero que porque hay veces que doy por supuesto cosas que no debería ser es que estaba entrando esa paloma sí sí lo he visto a través de cristal pero es que hay un paso aquí de pechito pero sí sí entonces por supuesto el tema de la comida es uno de los pirales fundamentales de hecho es que ponemos muchísimo hincapié y bueno contar aquí en primicia por así decirlo que venimos muy fuertes con ese tema de hecho para youtube y que queremos hacer y con cárnicas porque llevamos un año trabajando en un proyecto muy gordo también con una cosa de recetas que hicimos hace mucho tiempo de la receta del mes que queríamos involucrar a la comunidad entonces nos enviaban muchas recetas claro estábamos con Pablo Ortega que habéis estado haciendo todos los sí pero eso es otra cosa aparte o sea nosotros hemos con Pablo Ortega con un montón de gente hacemos pero hemos hecho una cosa exclusiva con la comunidad de John Walhantes que era darles a ellos voz en el tema de las recetas porque para recoger un recetario de todas esas recetas de la comunidad y sacar un libro de todos los usuarios y sacar un libro onda mira mira eso está en proyecto eso estaba muy cerca de salir ya bien 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 bueno pues otro motivo más para entonces era pues era como la cocina de Erasmus era un poco de cocina no aquí alto standing porque al final es cosas funcionales que pueda comer tus hijos pues yo que sé espaguetis con ciervo canelones de corzo albóndigas de pues un poco cocina de todo tipo antes decías el tema de la figura del cazador de conseguir la comida y tal durante la pandemia los tiempos que hemos estado confinados a mí en mi casa no me ha faltado comida pues yo por mi trabajo soy técnico de sonido yo tenía que ir todos los días a trabajar yo no podía faltar porque los periodistas sí que podían trabajar desde casa porque hoy en día pues existen redes 6 existen sistemas para tener la misma calidad de sonido desde casa que en el propio estudio pero el técnico tiene que estar sí o sí presente delante de la mesa para poder subir y bajar los fader y lanzar las cosas desde el ordenador y claro yo sí que tenía que ir todos los días a trabajar y ha sido una época en la que tenía compañeros y compañeras de trabajo en la que bueno pues aunque mantuviéramos las distancias decían pues Dios fíjate como me he quedado sin esto me he quedado sin lo otro y llegaron a decirles los últimos días pon un cazador en tu vida Javi si se acabara el mundo yo quiero que te vengas en mi equipo y yo claro y además lo decían concienciados y convencidos pon un cazador en tu vida eso lo tengo clarísimo eso lo aportamos total eso lo aportamos y me has judiciado no no pues mira hoy me voy a comer unas hamburguesas de corzo que tengo ahí y mañana hombre es verdad que hay que compaginarlo con pescado porque no puedes estar comiendo otros días carne de caza pero y con verduras pero al final yo era algo que estaba súper tranquilo y yo sí que veía a la gente igual que pues los huevos yo tenía mis gallinas aquí en casa y no necesitaba ir a por super a por gallinas pues desde entonces desde entonces me pasan me pasan todas las semanas un listado de la gente que quiere huevos desde entonces claro bueno pues Javi sigue así y hace una cooperativa de huevos hacemos otro 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 eso por un lado el tema de caza que bueno lógicamente se verá en la docu-serie y luego es que antes se me ha quedado en el tintero también un tema cuando has cuentado cosas a cambiar y cosas yo creo dentro del sector cinegético el tema de la trofeitis yo creo que es algo que no sé si lo trataréis en el docu pero creo que también es muy importante el tema de la trofeitis es algo que no tiene que ir intrínseco a la caza tiene que ser parte de la caza pero saber que la caza es gestión que es control de poblaciones que es cazar yo yo aquí te voy a dar mi opinión no digo que sea esto es mi opinión personal no digo que esto sea una regla general yo como veo la trofeitis es la persona que solo busca el trofeo más grande vale pero no porque sea el macho más adulto y haya cumplido su ciclo no porque no es la persona que va simplemente a por el trofeo más grande eso es lo que yo considero el trofeitis vale que opinas de esta gente uno que no que no tiene que no tiene que ser siempre el más grande por lo que más vistoso es o por lo que no o sea deberías sentirte orgulloso primero que hayas cazado bueno si has cazado ese trofeo siéntete orgulloso porque es el animal pues único o sea digamos así el trofeo más grande es el animal que ha comido los mejores brotes que ha desarrollado la mejor genética que ha dejado o que ha vivido de las mejores condiciones y por eso se ha desarrollado así eso es por lo que te tendrías que sentir orgulloso pero la caza como gestores que somos se tiene que entender y para empezar como cazador creo que tienes que ir de menos a más ¿por qué? porque si tú vas de más a menos no tiene ningún tipo de sentido o sea creo que tú tienes que crecer ni aliciente no porque tú lo que tienes que buscar es ese animal ¿no? lo que nos hace seguir cualquier cazador mentiría si dijese que no le gusta tener el animal que tiene su ciclo perfecto ¿sabes? un corzazo porque para que haya llegado a eso es que ha esquivado a 50 cazadores como tú a no sé cuántos lobos no sé cuántas noches de penuria y aún así ha desarrollado esa genética y ha llegado a ese por lo tanto es como una recompensa a tu esfuerzo por haber invertido muchos días y te lo has llevado al final a tu casa y lo tienes colgado en tu pared ole tú porque te lo has currado un montón vale pero el ir solo a por eso no es ser un cazador o sea el cazador es el que tiene que entender que a lo mejor puede ser grande o tengo que quitar pequeño o tengo que quitar cosas sin cuernos o tengo que cazar animales pequeños o tengo o sea ese es el cazador del siglo XXI que tú has hablado efectivamente o sea el cazador del siglo XXI es el que tiene que entender que no todos son los no son los cuernos de hecho hicimos una serie explicando esto que era la caza más allá más allá del trofeo de hecho habéis hecho que era solo de hembras el tema de corzas era solo de hembras era una serie exclusivamente de hembras y era para enseñar que también puede haber documentales en donde tú como cazador vas a tener la misma emoción porque obviamente te vas a poner unos objetivos más complicados es decir sabemos por qué es así que las hembras son mucho más fáciles porque están más seguras porque no se las persigue igual que a un macho bueno depende yo he estado yo he ido a la gestión de corzas en enero y te digo que nos ha costado nos ha costado como todo por supuesto el rececho no es lo mismo recechar en Castilla que son más llanuras no tienes tanta protección bueno dependerá de la zona por supuesto pero vamos que en una zona de monte te permite a lo mejor acercarte un poco más o ver las carencias y cazar más de culo como digo yo pero oye que nos costó nos costó y fue una caza que a mí me encantó y dije pues oye parece que no pero es que además mi ambiente era como si voy a cazar un macho como si fuera a recechar un macho y me lo pasé estupendamente vamos no no es que yo creo que llena a ver obviamente a todos o sea a mí quien diga que no por supuesto que diga miente claro pues eso que nos encanta meter el visor y ver los cuernos porque dices wow y se te paraliza el corazón te pones a temblar con la hembra no tienes esa misma emoción es otra emoción distinta pero tienes que ver esa emoción como todo lo que viene post que es voy a aprovechar la carne voy a quedar con mis amigos estoy cazando cuando no podía cazar estoy en el campo puedo salir pues joder disfrútalo y luego el hecho de no obsesionarse porque el problema es que ya cuando te obsesionas con el tema del trofeitis que lo llamas tú te dejas de ser un cazador y pasas a ser un asesino que eso lo buscas pum 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 matar medir 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 y como consigues medir matando matando porque no estás cazando estás matando para medir y colgarlo en tu tab y decir tengo el venado más grande pero es que eso no es cazar cazar ahora ahora es que ojalá tengas ese venado tan grande pero que te cueste 5 años conseguirlo ¿sabes? ¿por qué? porque te lo has currado porque has estado que oye a lo mejor sales el primer día y lo tienes enhorabuena oye te lo has gozado pero que no se tiene que salir siempre a a eso al animal más grande creo que la caza esto me lo han enseñado mucho se da como se te viene o sea me refiero tú vas a cazar y nunca vas a saber qué va a pasar nunca es imposible lo bonito de la caza lo decimos siempre en Morales debe de ser incertidumbre incierta y escasa es que en cuanto más incerta y escasa es más sufrida y más recompensa porque al final pues el sabor de boca que te deja yo lo digo siempre yo prefiero dame 10 lances con un animal normal a uno super eso seguro bueno si quieres lo tocamos o sea prefiero yo que sé 12 recechos a un rebeco que irme a por un marcopolo que aprieta un gatillo y se me van ahí 25.000 euros en una bala es que yo lo veía así ahora estás viendo billetes no no es que literalmente salen así y dices se han ido 25.000 euros total total entonces como ves la casa oye que si los tienes por supuesto por supuesto claro claro y no quito el mérito que tiene llegar a conseguir eso porque es el éxito y el trabajo esfuerzo de una persona que oye para llegar a eso no le quitas el valor que yo por último quería concluir diciéndote Javi que que esto es una de las cosas que por la cual hacemos la docuserie y es cuando nos preguntamos como defiendo yo a la caza y entonces esto es una cosa que me gustaría que todo el mundo se plantease personalmente y es o sea defender la caza no es algo a cazar pongo cazo pongo el precindito me voy a caza corto la carne lo he hecho todo bien si estás haciendo la acción de cazar al 100% eres un cazador de arriba para abajo pero te falta algo y es que para poder cazar tienes que defender la caza entonces no me vale con hacer las cosas bien sino que para que puedas cazar necesitas de gente que esté invirtiendo su tiempo para defender lo que tú practicas o sea es decir que tú puedas ir a cazar es porque alguien ha estado antes luchando o haciendo que se hagan leyes para que puedas cazar entonces pues asociaciones como la hace Artemisan Safari Club Internacional yo que sé cualquier institución que pueda aportar más allá simplemente de lo que es voy a cazar y ya está sino que quién nos defiende en Europa cuando sale una ley de la tórtora quién te defiende cuando sale la ley del bienestar animal claro todos estamos bien todos estamos tranquilos pero y cuando no vamos y además que somos un colectivo muy cómodo eso es entonces cuando se pide ayuda y entonces esto a mí me frustra un poco a nivel personal que digo joder hemos hecho un proyecto que no somos ni de X color ni de A ni de Z somos John Walhantes que es con la Fundación Artemisan una institución sin ánimo de lucro que se dedica a hacer investigaciones científicas para defender y demostrar que la caza es positiva y una productora visual que lleva 6 años demostrando que queremos comunicar la caza y que hay futuro en la caza y con gusto bueno eso gracias te lo agradezco pero a lo mejor le gustamos a la gente o no pero lo que sí que hemos hecho es demostrar a la gente después de 6 años que esta es nuestra vida que vamos a luchar 100% para que podamos seguir cazando y que cuando pidamos un poco de ayuda que nos den o sea que no digo que nos donen 200,000,000,000 euros pero que con un euro parece que no todos los cazadores podríamos tener un millón y pico para defendernos claro vale que pasa que obviamente yo entiendo que digas joder es que X personas le estoy dando esto y siempre me estiman siempre me estafan bueno pues esto es una cosa real en los que ellos van a poder ver que se está haciendo que no se está haciendo y que se sientan tranquilos porque es que yo lo he vivido en primera persona lo que es el la frustración de no y el hacer las cosas mal y que te duden de ti entonces como nosotros no hemos hecho nada mal yo no tengo nada que esconder porque nunca he querido hacer nada malo ni lucrarme de más ni he cazado más por esto no o sea yo de hecho no te has aprovechado cada vez dejo de cazar más para que la gente entienda que a mí me da igual o sea que yo lo que quiero es defender la caza o sea yo no voy a ser el mejor tirador ni el mejor alquero ni el mejor pero si puedo ser el mejor protector de la naturaleza de los animales como cazador pues lo voy a intentar hacer porque es mi vida pues de verdad que ha sido un placer la tertulia del moral de hoy deseo como te he dicho antes que salga delante el proyecto que me hará muchísima ilusión poder poner Amazon Prime y ver por qué cazas y nada que tenéis aquí vuestra casa para que necesite que la perdón te voy a cortar es que te hemos traído una sorpresa entonces te la tengo que dar ah bueno sí entonces a ver te voy a dar el pack completo de Jungle Hunters primero porque no sé si te lo hayan hecho las bolsas de carne hombre que chulas las bolsas de carne porque obviamente esto es una cosa que creo que todo cazador llevaría a tener en su mochila yo llevo bueno llevo llevo bolsas pero no son de carne o sea son bolsas de basura de plástico pues esto es para idear o sea vienen genial 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 oye que ilusión y testadas luego segundo ya sabes que soy súper cafetero y de hecho esto es pues para que la próxima vez que tú te lo ves un café soy café soy cafetero de hecho suelo llevarme bueno pues ahora tienes una taza que te va que bonita que te va acompañando durante mucho tiempo que chula que chula sí señor oye muchísimas gracias y luego muy bonita muy bonita que sé que eres montero pues para que los puestos de al lado te vean chula chula Hunters que bonitas son macho que bonitas oye muchísimas gracias sabes que no hacía falta no pero no es que no hacía falta sino porque la gente que nos cuida cómo no nos vamos a cuidar claro no no te lo juro y que no es por promoción ni mierdas o sea esto si quieres lo sacamos de fuera del vídeo pero que menos tío o sea que eres de los pocos de medios de comunicación que nos has abierto y nos has recibido entonces da pena por eso te decía que cuando la gente le pides una ayuda fuera de color que sea siempre es como no esto lo están haciendo para forrarse o lo están haciendo no sé qué bueno lo dicho que un auténtico placer que ojalá que eso que la gente entre en John Webhunter vuestra página web y ahí ya bueno pues si verá una pestañita de por qué cazas y ahí tendrá toda la información de todas formas cuando lo pongamos en redes sociales y hagamos los comunicados pues eso es pondremos en el land por haber puesto un nombre así internacional pero al final es que tenemos que tener conexión con todas las al final nos identifica sí pero bueno que la gente dice joder sois un producto español porque me habéis puesto un nombre español y digo tienes toda la razón no te puedo cuando tienes la razón pero al final como queremos que sea algo que pueda nacer en España y se haga más grande ojalá nunca se sabe pero te cierras muchas las puertas poniéndote un nombre español pues nada Ignacio un abrazo para ti y mi enhorabuena tanto para ti como a todo el equipo que tenéis detrás porque la verdad es que da gusto gente joven yo me he conseguido gente joven yo soy del año 83 pero yo me he conseguido un tío joven y me gusta encontrarme además la juventud nunca la sacaba eso lo llevas dentro pero gente joven con estas ganas y con esta ilusión a mí eso la verdad es que me encanta y dice no hay relevo generacional gracias a esto y a otros muchos que no pueden nombrar a todos porque siempre se va a quedar uno fuera al final salzando adelante así que nada enhorabuena y muchísimas gracias muchas gracias por más ojalá una vez más total me encantaría que no estés en uno junto a uno tenéis que presentar oye tenéis que presentar el libro de recetas que habéis dicho que vamos ya os lo he dicho tenéis vuestra casa aquí para lo que queráis un saludo y un saludo Gracias.